¡Suscríbete al canal! Bueno, este es el trickshot, es muy simple aunque parezca que hay que hacer mucho con las manos o algo, lo puede hacer cualquiera Si sabéis así un poco de trickshot es muchísimo más fácil que hacer un temper, los que sepáis así un poco Y es un topspin infinito podríamos llamarlo, podéis rebotar todo lo que queráis, no os vais a caer Es facilísimo siempre que quedáis mirando al enemigo, así que vais a dar casi siempre Y bueno, ahora en cámara lenta os voy a explicar más o menos como es, es súper fácil, lo vais a pillar a la primera seguro Así que bueno, empezamos, siempre subir por la izquierda de la escalera Hacéis un topspin normal y en vez de rebotar dándole al de saltar, seguís girando como para caeros Cuando se suelta para volver a girar dejáis el botón de apuntar apretado Y cuando se va a volver a enganchar lo soltáis Entonces no sé qué efecto hace que empieza a engancharse y a soltarse Y es un círculo vicioso, va cogiendo velocidad y no se nota el enganche Entonces es como si estuvierais flotando en una escalera Luego saltáis, pero solo podéis saltar cuando os enganchéis O sea, hay que tener un poco de maña para poder hacer eso, luego ya es práctica Nada más os enganchéis podéis darle a saltar, ya podéis hacer lo que queráis He descubierto que entre medias de cada giro, entre cada rebote Se puede meter una carga de choque o una Semtex Como podéis ver se puede hacer en cualquier mapa, cualquier escalera de cualquier mapa Es sencillísimo Bueno, ahora os voy a dejar un bonus clip Que es una especie de trickshot fail y nuevo spot que he descubierto en standoff Porque me molestaba un bot, no por otra zontería Y bueno, os quería comentar, el próximo vídeo va a ser un gameplay comentado como antiguamente que hacía Os tengo que comentar una cosita porque hay un grupo de gente que estamos un poco bastante indignados Porque hay algún que otro subnormal por la comunidad Ya sea española o inglesa Pero ya lo veréis Y bueno, esto ha sido todo chavales Adiós 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 Gracias.